Yo creo que es muy importante ir, como comenzar a estudiar un poco más las ocho dimensiones que hoy nos estuvieron hablando, pero sobre todo también que podamos ir potenciando el sistema de acceso a la justicia y el resarcimiento de alguna u otra manera, que por ejemplo los proyectos que se implementen se les pueda ir quitando la carga asistencialista y generar más capacidades. Yo creo que eso es muy importante, el recibir algo condicionado de una manera de que podamos formarnos de mejor manera políticamente, pero a la vez de que podamos ir haciendo acción social en las comunidades para ir previniendo cualquier tipo de delitos o cualquier incorporación a grupos armados.